María, Madre Inmaculada, el sí que pronunciaste en tu juventud marcó tu existencia y llegó a ser grande como tu propia vida. En tu sí libre y gozoso y en tu fe entregada, muchas generaciones han encontrado inspiración y fuerza para acoger la Palabra de Dios y responder a esa llamada. Que tu Hijo Jesús siga fijando su mirada en niños y jóvenes, de nuestras familias, colegios y comunidades, invitándolos a seguir la vocación religiosa, prontos a acogerla con adhesión generosa y perseverante. Con tu maternal intercesión pedimos, Madre, a tu Hijo Jesús, que mande a su iglesia sacerdotes religiosos y religiosas según su corazón de pastor.